Pues este video hago para poder buscar mi trabajo. Tengo experiencia de cuidado de adulto mayor, trabajé tres años en Madrid y bueno, tengo experiencia en cocina tanto española y peruana, lo básico, ¿no? Y quisiera, mi manera de ser es cuidadosa, me gusta la limpieza, me gusta cuidar, soy ahorrada, tengo recomendaciones de Madrid, de mis jefes anteriores. Sé que acá no me vale mucho, pero si desean, pues yo los estaré llevando mi carta de recomendación. Como les digo, me gusta, soy una persona responsable en las cosas que hago y me gustaría encontrar trabajo, por eso estoy mandando este video. Como les vuelvo a decir, soy natural de Apurima, vivo desde los siete años acá en Lima y pues casi tres años en Madrid y de nuevo estoy acá en Perú buscando trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.